Ey un moco, que pasa Shiro, ya es hora, vamos por ello Soy el max, soy el max, soy el max, soy el max Como quieren apagar algo que siempre brilla Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más Llevando esto siempre al max, no es cosa sencilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!